Hola, hoy vamos a realizar unos carteles para cuando vayamos a celebrar la feria, vamos a colocar estos carteles en cada una de las islas, la isla de la poesía, la de los relatos, entonces vamos a hacer esos carteles que luego vamos a decorar con plástico para, por el tema también que hemos tratado en el proyecto de la contaminación de los plásticos en el mar y por otra parte vamos a ir ya elaborando otro material para la feria que es unos mensajes que lo vamos a meter en unas botellitas de cristal donde hemos colocado, donde hemos puesto lo que nos llevaríamos en el caso de que no tuviésemos que ir de nuestro país o de nuestra casa a la electricidad, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer esas dos actividades en equipo como las hemos distribuido, ¿vale? Pues empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!